Bueno, nosotros estamos en el Hospital Rawson, estamos con su director, Juan Pablo Gempel, a quien le agradecemos que se haya tomado estos minutos para poder recibirnos. Doctor, buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. Y, bueno, nuestra primera consulta tiene que ver con este nuevo sistema que se dio a conocer meses atrás, con este nuevo sistema de asignación de turnos que se suma al 0800, por ejemplo, que sigue funcionando. Doctor, si ha servido para optimizar y evitar estas largas filas que antaño y hasta hace poco tiempo se venían dando cuando alguien venía a los consultores externos, por ejemplo. Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, buen día a toda la audiencia. Creo que el CIDI, sí, o sea, ya está funcionando hace un tiempo, se adaptó muy bien para dar los turnos. Hoy en día hay un grupo de pacientes que consigue turnos en el hospital detrás del CIDI. Otro grupo de pacientes que continúa accediendo a turnos a través del 0800 y otro grupo por demanda espontánea. Justamente la creación del 0800 y el CIDI posteriormente es para evitar las largas colas. Se imagina que con el frío que está haciendo, si la gente tiene que esperar mucho tiempo afuera para conseguir turnos, vamos a agravar la situación más todavía. Así que sí, te diría que está funcionando bien el CIDI, incluso para direccionar geográficamente, de acuerdo al origen del paciente, a qué lugar acceder para la consulta. ¿Eso también lo han notado que ya no es el primer lugar de consulta el hospital Rawson, que es la intención de salud pública, que se empiece a utilizar el centro de salud más cercano a donde uno vive? Exactamente. Bueno, estamos comenzando con eso, ¿no es cierto? Tenemos mucha demanda por la urgencia, por el SMU, es una cuestión histórica, la gente tiene un fácil acceso al hospital Rawson y por la complejidad que tiene el hospital, hay muchas personas que prefieren venir al hospital por más que le quede más lejos que a otro centro. Y en consultorio creo que el CIDI va a servir, sí, para direccionar geográficamente y que a los hospitales descentralizados, al Marcial Quiroga y al Hospital Rawson, que son los hospitales de mayor complejidad, llegue la gente que necesite atención de mayor complejidad. Doctor, la llegada del CIDI, ¿qué ha hecho? ¿Organizar el caudal de turnos que ustedes tenían habitualmente o incrementar la cantidad de turnos? Bueno, no sé si recuerdan, pero en diciembre es cuando asumió esta nueva gestión, había mucho inconveniente con el 0800, ¿no es cierto? La gente, los primeros días tenía acceso al 0800 para conseguir turnos y ya más entrado el mes ya no había más cómo acceder a eso y venían con demanda espontánea, que es lo que queremos evitar. Creo que el CIDI ayudó mucho, junto con el 0800, a que los pacientes puedan acceder a los turnos sin tener que venir espontáneamente. Igualmente, se deja la demanda espontánea que puedan venir al hospital a sacar turno también para los pacientes que, bueno, que tienen inconvenientes con el CIDI, con el 0800, o que prefieren venir, que quieren venir directamente a sacar el turno, porque quieren aclarar alguna cuestión en particular que yo quiero con tal médico o con tal especialista que también tengan esa posibilidad. La cosa es que sea más fácil el acceso al hospital. Muy bien. ¿Y la demanda espontánea sí ha bajado? Sí, 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 sí. Sí ha bajado a ver con el CIDI, sí. Ya no se ven filas a la madrugada, como ocurría. Yo estoy muchos años en el hospital. Me acuerdo que antes la gente venía a las 12 de la noche para conseguir turno al otro día. No, eso ya, gracias a Dios, no pasa más. Bien. Doctor, otra consulta que nos han hecho a través de los mensajes de texto. El resonador del hospital Rawson. Ha llegado uno al hospital Marcel Quiroga, se está poniendo a punto, pero ya el Rawson tenía. ¿Cómo está? ¿Está funcionando con normalidad? ¿Han tenido algún inconveniente? El resonador estuvo roto unas semanas, pero ahora funciona con normalidad. ¿Esto le permite a ustedes, bueno, no tener que derivar pacientes a otro centro de salud? Lo que es resonancia, no. Lo que tenemos roto ahora son los tomógrafos, que ya para la semana que viene espero estén arreglados. Así que tomografía, si estamos derivando, tenemos convenio con algunas clínicas privadas y está funcionando el Dermacia Quiroga. Así que desde la semana pasada, y calculamos que hasta la semana que viene, espero que los primeros días de la semana que viene ya esté arreglado el tomógrafo también. Con el tomógrafo sí estamos derivando, para hacer el estudio, con resonancia no, resonancia funciona, hemodinamia también funciona bien. Lo llevo al tema de la época, infecciones respiratorias. ¿Ha crecido, digo, la llegada de pacientes al hospital? ¿Cómo está esa situación? Bien, hay una cantidad de pacientes con virus respiratorios muy importante en adultos, la bronquiolitis en los chicos, se hizo ya previniendo la bronquiolitis, sobre todo en los niños, se acomodaron un poquito el personal de atención, sobre todo en las guardias, ¿no es cierto?, para la atención de estos chicos. La demanda que hay de problemas, de infecciones respiratorias altas y bajas es muy importante. Bueno, todo el mundo debe tener algún familiar que ha cursado un cuadro. Estamos intentando retomar el contacto. Con respecto a esto de, a ver, poner más guardias, por ejemplo, más personal, ¿es algo que pasa habitualmente o es un año, como usted dice, como se haga una gripe que se ve tal vez un poco más fortalecida que otros años, ha obligado a este cambio estructural? No, se fortalecieron las guardias de pediatría por la bronquiolitis, ¿no es cierto? En adultos no se imagina que va a haber una cantidad tan grande, pero no hemos tenido problema en la atención e internación de pacientes con cuadros gripales, ¿no es cierto? Pero sí se ha notado que el número de pacientes con distintos virus que afectan nuestra vida repertoria da la impresión que es más alta que otros años y que esta gripe es un poquito más fuerte que la que ha ocasionado, se ha posido en otros años, en años anteriores. Doctor, muchas gracias por su tiempo. De nada, por favor. Bien.